...reconocer a todas esas mujeres y mamás que hacen hasta lo imposible para darles a sus hijos y esposo lo mejor en cada momento. Porque han de saber que no es nada fácil darles a Jorge y a los niños, ni menos con el poco tiempo que tenemos. Por eso Magui nos hace la vida más sencilla con Magui en el campo.